¡Feliz cumpleaños Sarita Díaz Chavarri, mi hermana! Olguita Díaz, feliz cariño, su hermana. Estas son las mañaditas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti ¡Despierta, Sarita, despierta! Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio ¡Qué lindecita la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todo con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las bellas Y en la isla del bautismo cantaron los mil señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levantate de mañana! Mira que ya amaneció ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Feliz cumpleaños, hermanita! ¡Feliz cumpleaños Sarita Díaz Chavarri! A mucho cariño, Dios te bendiga en este día De parte de tu hermano, yo cariño, Sarita Díaz Chavarri! Cuidarte los buenos días repostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar con la música del Cielo Con canines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Gracias